1 y 47 minutos de la tarde es el momento de hablar de gastronomía, de gastronomía de la buena con restaurante Lutín de Cerceda, un restaurante donde podemos encontrar, entre otros platos riquísimos de otoño, un guiso de garbanzos con morros y pata de limusín que vamos a un poquito desentrañar para que ustedes también lo tengan en cuenta e incluso a lo mejor puedan tener algún consejito para hacerlo en casa. Vamos a hablar con Rafael García, de restaurante Lutín, su chef. Rafael García, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, oye me encanta el plato que has escogido hoy, guiso de garbanzos con morros y pata de limusín, un plato por cierto muy castigo, muy madrileño. Bueno, te oigo un poquito más bajo de lo normal hoy, pero sí, vale, hoy vamos a contar un plato, es un plato bastante castigo, ya que parece que el plato de callos con garbanzos, con pata y con morros son como muy madrileños, ¿no? Así que nada, hemos elegido este plato y bueno, pues nada, te comentamos lo que quieras saber de él. Ok, bueno, pues empecemos por ejemplo por los ingredientes que utilizáis. Bueno, pues los ingredientes evidentemente, el garbanzo ahí está presente, ¿no? Que vamos a utilizar un garbanzo y vamos a hablar un pelín del garbanzo, ¿vale? El garbanzo podemos tener bastantes variedades en este plato, ¿vale? Podemos utilizar un pedrosillano, podemos utilizar un castellano, podemos utilizar un mexicano, incluso podemos utilizar un fuente saúco, que fue un garbanzo que tuvo hasta la protección real, un garbanzo, ¿no? Dado que era un garbanzo con unas características muy especiales y así lo decidió hacer en su época el tema de la realeza. Así que nada, bueno, pues ya un poco teniendo este concepto del garbanzo, la cantidad de variedades que tenemos en el final, pues para utilizar este plato nosotros vamos a hacer con un garbanzo lechoso. Un garbanzo que tiene una textura y unas arrugas y un contexto un poco robusto que nos va a dar para que se impreven esas hendiduras con el sabor de los callos, de los morros y de la pata. En este caso la vamos a utilizar de una ternera muy especial que es la limusín, que en Colmenar Viejo hay una ganadería, la López Colmenarejo, que tiene una ganadería de este tipo de limusín muy definida. Así que nada, para utilizar este plato utilizaremos una cebolleta fresca que la picaríamos en Brunach, la picaríamos bien, la sofriríamos bien en una sartén, utilizaríamos también un poquito de ajo de esta región tan buena que tenemos en España que son las pedronieras, utilizaríamos ese ajo con esa denominación, utilizaríamos un poquito de comino, utilizaríamos pimentón dulce, unos chorizos ahumados para que tener ese sabor tan característico y unos pimientos del cristal, unos pimientos que normalmente están en Navarra, es un pimiento rojo, piel muy fina y de una carne muy sabrosa que nos va a aportar a este guiso una melosidad y una textura muy colorida. Pues estos son los ingredientes, ¿has dicho lo de los chorizos ahumados? Es que con tantos ingredientes riquísimos. He comentado un chorizo ahumado, sí, va a llevar un chorizo ahumado, parece que todos estos platos de cuchara en nuestro restaurante nos gusta que tengan un sabor de ahumado, le proporciona bastante sabor y bueno, creo que en boca es un sabor muy agradable. Oye, una cuestión, ¿y por qué habéis elegido esta raza limusín, no? Que nos comentabas, ¿no? Que habéis escogido una carte que, perdón, un ganado que se cría en Colmenar Viejo. Bueno, aunque su origen es francés, como aquí el locutor hoy, bueno, esta ternera nos gusta especialmente porque, bueno, conocemos a sus ganaderos, conocemos cómo nos trabaja esta res y, bueno, pues con los morros que tiene esta vaca, las patas tan contundentes, hemos conseguido tener un aspecto en el guiso muy específico. Hay mucha ganadería, hay mucho tipo de vacas, pero para nosotros en concreto hemos elegido esta, vuelvo a insistir, por la procedencia y porque sabemos toda su identidad que nos va a transmitir a este plato. Eso es una de las cuestiones principales, ¿no? En la cocina, tener unas buenas materias primas, saber de dónde ha venido, cómo, bueno, pues se han criado estas vacas. Gracias, Rafael García, chef del restaurante Lutín, muchas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre este plato guiso de garbanzos con morros y pata de limusín, criados en Colmenar Viejo, que podemos tomar en vuestro restaurante Lutín de Cerceda, que recordamos está en la avenida de los canteros número 5 de Cerceda en el norte de Madrid. Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias siempre a vosotros y siempre utilizando producto de cercanía de nuestra Sierra Guadarrama o criados o ubicados en ella, que es lo que más cerca y más próximo tenemos a nuestro restaurante. Y de nuevo, gracias a vosotros por transmitir toda esta información tan gastronómica en vuestras ondas. No, no, gracias a vosotros por delitarnos el paladar con estos platos. Rafael García, hasta la próxima. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.